¡Suscríbete al canal! ¡Estúpida! ¡Oh, por cierto! ¡Ese era el último portal del tiempo en la Tierra! ¡Oh, cuánto enojo! ¡Cuidado, Samurai! ¡Tanto estrés te va a dar un infarto! ¡Oh! ¿Qué estoy diciendo? ¡Anda, continúa! ¡Que te valga lo que yo diga! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto ahí, Samurai! ¡Yo ya sé que no me debo meter con esa espada! ¡Ah! ¡Más antes de irme! ¡Te dejo a alguien con quien te entretengas! ¡Tran de hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.